Música Hermanos y hermanas, hoy en este vigésimo noveno, Domingo del Tiempo Ordinario, celebramos el Domingo de las Misiones y el Papa Francisco envía un mensaje a toda la Iglesia para este día. Envíame a mí, es el título. Y el Papa hace un resumen de todo aquello que significa en estos tiempos difíciles de pandemia, en el cual es un desafío para los cristianos. ¿Y por qué es un desafío? Porque la belleza del Evangelio de predicar el mensaje de salvación es sentirnos que somos enviados por el Señor. Y mientras nosotros no nos sintamos enviados por el Señor, entonces hermanos y hermanas, la misión estará en una parte oscura de nuestras vidas. Hoy, el Señor, a través de este mensaje del Papa Francisco, Aquí estoy Señor, envíame a mí. Vamos a sentirnos enviados por el Señor. Vamos a sentirnos que cada uno de nosotros somos discípulos misioneros de Cristo. De llevar un mensaje de esperanza, de llevar un mensaje de alegría, de llevar un mensaje de fe en estos tiempos difíciles de pandemia. Y por eso dice el Papa que hay un desafío grande para la Iglesia, y tú eres Iglesia. Y si tú te sientes que eres Iglesia, ha llegado el momento de ir a predicar el Evangelio. De sentirnos que cada uno de nosotros tiene la necesidad de ir a predicar un mensaje de salvación, donde el Señor se manifiesta a través de cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor por todos los misioneros y misioneras del mundo entero, y para que la Iglesia se sienta que cada vez más somos misioneros del Padre aquí en la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. ¡Gracias!